Música ¿Y qué? ¿Ya invito a Carla al baile? No, no creo que quiera ir conmigo. Es que ella es tan alta y daba a mí. Ay, tampoco es así. Mínimo, mínimo usted está midiendo un millón seiscientos mil micrómetros. ¿Qué? Hola, soy Evelyn Piedra, su profesora de física. Valeria y Randy han empezado a estudiar las conversiones simples y compuestas de unidades, el tema que repasaremos en este video. Espero que al terminar de verlo, usted pueda entender perfectamente lo que Valeria acaba de decir. Realizamos una conversión de unidades cuando tomamos el valor numérico de una magnitud física expresado en una cierta unidad de medida, como el kilogramo, y lo cambiamos por otro valor numérico equivalente, como convertir un kilogramo en cien decagramos. Veamos otro ejemplo. La masa de este queque mide un kilogramo. Si lo divido en diez partes iguales, cada parte equivale a un hectogramo y cada hectogramo a cien gramos. Como puede ver, un kilogramo o diez hectogramos son formas diferentes de expresar la misma magnitud física, en este caso, la cantidad de masa del queque. En eso consisten las conversiones de unidades. Para comprender mejor el tema de hoy, tenemos que comenzar repasando los prefijos del Sistema Internacional de Unidades y sus equivalencias. Los prefijos se relacionan con las unidades fundamentales por múltiplos de diez o de un décimo. Por ejemplo, un kilómetro equivale a mil metros. Es decir, es más útil hablar de kilómetros cuando se trata de un maratón, ¿no? Un gigabyte es mil millones de bytes. O sea, que mi teléfono tiene la memoria de 28 mil millones de bytes. En estos dos casos, se están nombrando prefijos que multiplican la unidad. Es decir, son múltiplos y además existen ocho. Los más usados son deca, hecto, kilo, mega, giga y tera. También existen ocho prefijos que dividen la unidad. O sea, son submúltiplos. Los más usados son desi, centi, mili, micro y nano. Un micrómetro es el tamaño de algunas bacterias y células vivas. Y un centímetro es el diámetro de mi dedo meñique. En física, los prefijos nos indican el número de veces que aumenta o disminuye una unidad. Los nombres de las unidades adicionales se obtienen agregando un prefijo al nombre de la unidad fundamental. También es común expresar los múltiplos y submúltiplos en notación exponencial. 1 por 10 a la 3 o 1 por 10 a la menos 3. Ahora que ya repasamos los prefijos, estamos listos para hacer conversiones de unidades. Usamos ecuaciones para expresar las relaciones entre cantidades físicas representadas por símbolos algebraicos. Cada símbolo denota siempre un número y una unidad. Recordemos que para resolver conversiones estas deben medir las mismas propiedades físicas. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo no podemos sumar metros y litros. Realicemos ahora el procedimiento paso a paso. Lo primero es definir el factor de conversión que es una fracción que tiene dos unidades. La unidad inicial, los centímetros, la ponemos debajo. Y la unidad final, metros, la ponemos arriba. Para hacer una equivalencia, multiplicamos la medida inicial por una misma magnitud física expresada en las unidades con las que estamos trabajando. La unidad mayor es la que da la guía. En este caso, debemos recordar cuántos centímetros hay en un metro. Una vez definido el factor de conversión, resolvemos la operación. los centímetros que están en el numerador y el denominador se cancelan y nos queda la unidad que buscamos, que es el metro. Ahora, dividimos el 1 entre 100. Multiplicamos 30 por 0,01 metros y obtenemos que 30 centímetros equivalen a 0,3 metros. Ahora, repasemos la estrategia para realizar conversiones de unidades con el siguiente problema. El 15 de octubre de 1997, en su auto, Andy Green estableció el récord oficial de rapidez terrestre, 1,228 kilómetros sobre hora. Expresemos esta rapidez en metros sobre segundo. Primero, debemos identificar la magnitud física de los datos de origen, en este caso, kilómetros y horas. Y también las de los datos que vamos a obtener, o sea, metros y segundos. El problema nos plantea el reto de resolver conversiones compuestas, una de tiempo, horas a segundos, y otra de longitud, kilómetros a metros. En primer lugar, realizamos la conversión de kilómetros a metros. Sabemos que el factor de conversión equivale a mil metros por cada kilómetro. entonces procedemos a solucionar el problema. Los kilómetros que aparecen en el numerador y en el denominador se cancelan y multiplicamos 1,228 por mil metros. Así obtenemos que el récord de Andy Green es de 1,228,000 metros sobre hora. Evaluamos la magnitud del resultado y comprobamos y comprobamos que es razonable, ya que al pasar de kilómetros a metros la cifra es mayor. Ahora estamos listos para realizar la segunda conversión de horas a segundos. Una hora tiene 3,600 segundos. Ese es el factor de conversión. En la expresión algebraica debemos cancelar las horas que aparecen en el denominador de la primera fracción y en el numerador de la segunda. Así dividimos y obtenemos la distancia expresada en metros sobre segundo. Evaluamos la respuesta y vemos que expresa los metros recorridos por segundo, tal como nos plantea el problema, por lo que el proceso de conversión de unidades es correcto. Entonces la rapidez del auto de Andy Green de 1,228 kilómetros sobre hora es equivalente a 341,1 metro sobre segundo. Ahora estamos listos para desentrañar el diálogo de Valeria y Randy. El micrómetro es un submúltiplo del metro que equivale a dividirlo en un millón de partes iguales o lo que es lo mismo multiplicarlo por uno por diez a la menos seis. Randy mide un millón seiscientos mil micrómetros así que vamos a convertirlos en metros. Entonces multiplicamos esa cantidad por un metro entre uno por diez a la menos seis micrómetros que es el factor de conversión. Cancelamos los micrómetros del numerador con los del denominador. Realizamos la multiplicación y dividimos un millón seiscientos mil metros entre uno por diez a la menos seis. Obteniendo como resultado uno coma seis metros que es lo que mide Randy. Aplicando lo que sabemos sobre esta materia podemos despistar a más de uno. Muy bien, recordemos lo que aprendimos hoy. La conversión de unidades es la transformación del valor numérico de una magnitud física expresado en una cierta unidad de medida por otro valor numérico equivalente. Por ejemplo, las conversiones compuestas como pasar de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. O las simples como convertir hectolitros en litros o gramos en kilogramos. Pero antes es necesario conocer las unidades de medida, los prefijos y sus valores. Sí, en física los prefijos nos indican el número de veces que aumentan o disminuyen las unidades fundamentales. Hay ocho que las multiplican por diez y ocho que las dividen entre diez. Por otra parte, para resolver conversiones, éstas deben medir la misma propiedad física, por ejemplo, masa o volumen. Y finalmente vimos una estrategia para realizar conversiones de unidades que tiene cuatro pasos. Cierto, primero hay que identificar los datos del problema y luego plantearlo. Exacto, con eso claro, ya se puede solucionar el problema y al final de cada conversión podemos evaluar la respuesta. Excelente, chicos, ustedes dominan este tema. Espero que haya disfrutado de este programa y siga viendo más de nuestros videos en Prof. en Casa. Vamos, chicos, hasta luego. Pura vida. 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 Pura vida.